Hoy en un video tutorial gente en el cual les voy a enseñar a como desactivar, como silenciar, mejor dicho como silenciar a alguien en twitter lo cual es bastante fácil y bien sencillo, primero que nada vas a buscar a la persona que tu quieres silenciar yo en mi caso pues es esta de aquí, buscas aquí a la persona y te vas a esta opción que dice que pues es la persona que tu quieres silenciar después de eso vienes aquí a donde están los tres puntitos, salen los tres puntitos y bajas hasta abajo y te vas a esta opción que dice silenciar a y a la persona y tu notas que ya se silencio correctamente ok, si quieres volver a desactivar la opción de silenciar simplemente desactivas y listo ya podrás, dejo de silenciar así de fácil, así de sencillo, ya sabes si te gusto el video pues dale like, comenta, comparte y suscríbete y nos vemos en el siguiente video